Hola, espero que estés muy pero muy bien y te doy gracias si ya te inscribiste en el webinar que seguimos preparando para el 27 de septiembre y mira lo que te quiero mostrar hoy. En alguno de mis videos anteriores les comenté que el primer libro que había creado para ponerlo en Amazon había sido este de rimas, si se acuerdan que les comenté que todo salió porque se me ocurrió hacer unos cuentos parecidos a The Cat in the Hat del Dr. Seuss pero El Gato en el Sombrero, Cat in the Hat, pues no, no queda. Entonces se me ocurrió hacer El Gato en el Zapato y de ahí decidí hacer un libro de colorear para niños donde puedan ver ellos la imagen aquí y aquí tener el dibujo para colorear y en este espacio le pusimos una sopa de letras, ok. Y luego dije, ah bueno, El Gato en el Zapato, El Ratón en el Cajón, El Perro en el Cerro vean esto, o sea, es un libro de animales divertido para que los niños aprendan a leer y les cause gracia pero lo que quiero que vean es esto, vean esta ardilla, vean este perro, vean este ratón, ok. Entonces cuando yo hice este libro me sentí muy orgullosa porque la verdad quedaron muy padres en cuanto a todo lo de las rimas pero ahorita que estoy preparando el webinar me estoy dando cuenta como es increíble como ha estado avanzando todo lo que es la inteligencia artificial y unos tips que les voy a dar para que saquen unas imágenes de excelente calidad y es lo que les quiero mostrar hoy. Y va a ser un video bien cortito, nada más para mostrarles la diferencia miren esta vaca en la maca, miren este león es un campeón, la verdad no está bonito, al principio me había gustado y ya viéndolo bien ya no me gusta. Entonces lo que quiero que vean es lo que estamos logrando ahora y es lo que vamos a ver en el webinar, o sea, cómo vamos a poder crear este tipo de imágenes con la metodología que les comenté que estamos preparando para que puedan iniciar desde cero y paso a paso a crear los libros de colorear, ilustrados, de actividades para niños y que puedan publicarlos en Amazon. Entonces, vean la diferencia de este tipo de león a este tipo de león, o sea, totalmente diferente. Quiero que vean el venado en el teclado, ¿cuál les gusta? Este, este, todos están bien lindos. Este, ¿sí? Vean la calidad de las imágenes. Aquí, como había creado una vaca en la maca, que ya se las mostré acá, está aquí. O sea, vean esta vaca en la maca y vean la diferencia de esta vaca en la maca, o sea, totalmente diferente. Y aquí me está poniendo el león es un campeón. Esta me encanta. Y luego vean, vean todo lo demás. Por ejemplo, aquí no he encontrado algo que me gustara. Este, ¿qué viene siendo? A ver, ustedes, ¿sí? El guajolote en el elote, ¿ok? Entonces, es otra rima, el guajolote en el elote. Aquí hice varios porque no me convencía. Pero ya después que encontré, prácticamente, que podemos ver aquí, como la primera me generaba lo que yo quería, ¿sí? O sea, con este prompt que encontré después de prueba y error, prácticamente a la primera me está generando unas imágenes súper lindas. Miren este, por ejemplo, a ver, la rana y la manzana. Créanme que esto, para los niños, les ayuda muchísimo a aprender a leer. Porque como ellos ya ven el dibujo, ¿sí? Y ellos ya dicen el chango en el mango y en su mente ya esto se les va quedando grabado. Entonces, esta es una idea de cómo los niños pueden aprender a leer de una manera bien divertida. Y les aseguro que si desde pequeños empiezan a intentar leer, no, es un beneficio que van a tener impresionante y van a sobresalir sobre muchos niños que no están teniendo la oportunidad de hacerlo. Entonces, imagínense que ustedes aprendan a crear este tipo de libros para niños. Miren esta, qué bonita. Vean la diferencia de esta ardilla en la silla a esta que había creado antes. Sí, aquí la tenemos. Vean la diferencia de estas ardilla en la silla y vean esta ardilla en la silla, ¿sí? La rosa, perdón, la mariposa en la rosa. El delfín en el patín, ¿sí? Y así, así les puedo seguir enseñando todo lo que he estado haciendo. Miren el gato en el zapato. Mucho más lindo que el que habíamos sacado antes. Bueno, entonces, esto era todo lo que les quería mostrar. Descarguen la guía gratuita que les voy a dejar aquí de los ocho pasos para aprender a crear libros para niños. Regístrese al webinar, también les voy a dejar el enlace. Y nos vemos pronto. Denle like a este tipo de video si les gusta. Suscríbanse al canal para que les lleguen las notificaciones. Porque si no, le van a dar like y luego no les van a llegar las notificaciones. Y van a decir, ¿dónde estaba ese video que me gustó mucho? Bueno, muchas gracias por todo y bendiciones.